María y Luis, los García, una pareja encantadora con dos hijos encantadores. Vienen cada día y a veces más de una vez, a buscar la merienda, a buscar el pan, mientras los niños se inventan mil aventuras por la tienda. Pilar, 79 años, viene todos los días a buscar su lista de la compra y mientras se la preparo, se ocupa de contarme todo lo que ha pasado en el barrio. Cada sábado le llevo la compra a casa, con todo lo que necesita para su comida familiar. Nacho y Paula, como veis una pareja joven que vive el momento. Tan pronto compran para dos como se llevan todas las cervezas y patatas de la tienda para una cena improvisada con amigos. Juan, vive solo y solo para trabajar, se marcha a las 7 de la mañana de casa y vuelve a las 8 y media de la noche, cuando se acuerda que no tiene nada para cenar y se acerca a comprar algo para salir del vaso. Laura, que siempre se olvida lo más necesario. Mónica, vegetariana y fan de los productos de proximidad, solo compra productos frescos. Yo soy Miguel, propietario de mi supermercado Suma. Tengo 45 años, llevo en este barrio toda mi vida y hace 10 años que arranqué mi negocio. Ahora puedo decir que conozco a mis vecinos. Me levanto cada mañana a primera hora para abrir el supermercado con tiempo, poder arreglarlo, colgar las ofertas y abrir las puertas para que todos mis clientes encuentren aquí todo lo que necesitan. Ah, y este es Juan, mi asesor, mi comercial, el que me animó a abrir mi supermercado y que ahora es mi mano derecha. Revisión de surtidos, información de novedades, tendencias de mercado… ¿Sabíais que este tipo de supermercado vuelve a estar de moda? ¿Qué haría yo sin ti? La verdad es que abrir un supermercado de proximidad es una aventura. Vives tu vida para formar parte de la vida de tus clientes. Dedico todos mis esfuerzos a que todos tengan lo que necesitan cuando lo necesitan. Y aunque todos tienen vidas distintas, Nacho y Paula, Pilar, Laura, María y Luis, aquí todos se marchan con una sonrisa. Gracias. Cada día suma. Cada pequeño detalle en el servicio puede convertirse en una gran sonrisa. Suma Supermercados. Más fácil. Todo lo que necesitas con una sonrisa.